¡Hey! ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Soy Paco Benítez y como parte de las actividades del aniversario 82 de la Universidad de Sonora voy a estar con ustedes este lunes 14 compartiéndoles una masterclass sobre habilidades de comunicación, sobre cómo hablar en público porque fíjense, no importa qué tan bueno seas, no importa qué tan buen promedio saques, si no tienes la habilidad para comunicar ese talento que tienes no te van a contratar, no te van a dar oportunidades y va a haber gente con menos talento que tú pero con más habilidad para vender ese poco talento que tienen y ellos sí les van a dar las oportunidades así es el mundo, tú tienes que ser muy bueno y ser muy bueno para comunicarlo y eso es lo que te voy a enseñar así que te espero en el salón de convenciones, en el centro de las artes, en alguna de las dos presentaciones ya sea a las 11 de la mañana o a las 4 de la tarde porque dos veces voy a estar con ustedes ¿Cómo es la dinámica de registro? Bueno, todo eso lo puedes consultar en el post que estás viendo no te lo vayas a perder y ahí nos vemos